No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. El maldito se metió a mi casa. ¿Cómo se nos escapó, maldita sea? Espero que no me rechaces y te invito a cenar para festejar. Nunca rechazo ninguna de las invitaciones de mis seguidores. ¡No te muevas! Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.